El Teleférico Estamos en la base del teleférico, que está a unos 300 metros, y después ya subes todo hacia arriba y ahí estás a 1000-1085 metros. Tiene una capacidad más o menos de 60 personas, y una vez estando en el interior gira 360 grados, con lo cual en toda la subida tienes toda la vista de todo Cape Town. De un lado a otro de la montaña, son 3 kilómetros, con lo cual al final en el centro se puede decir que tienes toda la vista de la ciudad. ¡Qué maravilla! Pero ya verás que en 5 minutos está todo despejado. Cape Town es que es muy grande. Todo está muy centralizado en la zona del waterfront y toda la zona del centro, se puede decir. Madrid está a 8.574 kilómetros en aquella dirección. ¿Cómo fue venirse aquí? Fue una decisión relativamente rápida y sencilla de tomar. Tuvimos la oportunidad con nuestra compañía de poder elegir un poco destino. ¿Por qué elegisteis Sudáfrica? Es un país muy sorprendente y lleno de contrastes, con lo cual dijimos, pues bueno. Y os vinisteis con las tres hijas, con las tres niñas. Con las tres niñas nos vinimos, sí, sí, con las tres. A conocer mundo. Por cierto, ¿ellas dónde están ahora? Ya están en el colegio ahora, dentro de un ratito. Así que nada, ahora nos bajamos y nos vamos a por ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!